Esta ya vamos para allá Esta es la piscina que se la caiga y nos vienen palizando Ahí están los coales a la Lidia y a la Lidia y a la Lidia y a Colombia pero todavía no están bien presidos y les va a coñar camisando el partido S Centro de la Lidia y a menos al MF Ál slider de la Lidia y a la Lidia y a la MF a ver es que son maldita es una fástica es una fástica es una fástica hay las que me impugna tanto si, velo, hay los algalines hay las gallinas de su yo es que la gallina es eso si la apuesta siempre yo no da locura yo no veía yo no da locura pero si lo tengo es mucho por ahí despues de todas las tecnologías la gallina